Hola, buenas. Bueno, ayer os mostramos en el vídeo, os dábamos una idea en estos días tan fríos, para merendar, a lo mejor el helado no apetece mucho, pero sí un chocolate caliente o un café caliente con, por ejemplo, nuestros polvorones que os enseñamos ayer un vídeo de parte del proceso de producción. Y que sepáis que tenemos un montón de cosas ricas de chocolate que a los que nos gusta nos encanta. Por ejemplo, tenemos fresas al cacao, tiras de naranja recubiertas de chocolate y con las almendras hacemos dos cosas diferentes. Por un lado tenemos las peladillas de chocolate y por otro las almendras al cacao. Si las recubrimos también con canela, tenemos las canelas y también avellanas al cacao. Y luego tenemos unas propuestas que irían muy bien, pues si os apetece regalar un detalle, juntando las almendras al cacao con las canelas, tenemos también nubes de almendra y de avellana y hacemos también unos cofres mezclándolo todo un poco, que bueno, estaría muy bien para regalar. Así que nada, os animamos a venir y a degustar nuestros productos. Muchas gracias. Gracias.